¿Me podrías ayudar a llegar a playas de Tijuana? ¡Viva para allá! Si no, acá hay un carro, no te puedo llevar, si quieres. ¿Vayas? ¿Tú lo que vienes? No. ¿Está bien? ¿Seguro? Cuidado, pero se está yendo. ¿Qué haces? No sé qué ir contigo. Ah, bueno. ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Kim Muñoz. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con mi cómplice, el rico pollo. El día de hoy, pues, ¿tienes una tarea? Una tarea muy importante. Ella va a estar muy feda y yo me la voy a querer llevar. Vamos a ver qué hace la gente. Ya, vamos, yo te llevo. A ver si me ayudan o me dejan ir. Muchachas, ¿saben cómo puedo llegar a playas? ¿De aquí? A dos cuadras para allá se pone un tazí verde. Y es el que va para playas. Ya le dice que si playa uno o playa dos. Y ya las deja allá cerca. Ok. ¿Para qué parte vas? ¿Playas? ¿Playas? ¿Pero yo tengo mi carro? ¿No quieres que lleve? ¿Eh? No te conozco. ¿Te puedo llevar? ¿Cómo te llamaste? No, me voy yo. ¿Segura? ¿Te puedo llevar? ¿Te puedo llevar? ¿Sí? Sí, sí. Te voy a llevar. Allá está mi carro. No, no, no. Yo. 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 Está bien peligroso ¡Verdad! ¡Ello perdón! ¡Ay no! ¡Me sentí mal su cara! Sí, pues su cara estaba bien asustada Hola muchacho Hola ¿Podrías ayudar a llegar a playas de Tijuana? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A... Eh, para playas, ¿tú dices, no? ¡Santo a su madre! Yo iba para allá A la derecha A la izquierda Si no, acá ya están en el carro Si no te puedo llevar, si quieres ¿También vos para allá? ¿Para playas? ¿Tú lo querías? ¿Para playas? No Ah, entonces no te llamas Ah... ¿Qué? ¿No te llevo? No Yo voy a ir ¿Todo está bien? No, ¿está bien? No, está bien ¿Seguro? Eh, está cayendo a sal No, no le haces No sé qué encontrar No, no le haces Tampoco, estaba cayendo ¿Por qué? Pues es que también la estás empujando La estás acosando Te agradezco ya Ya Que estaba cayendo No, no le haces Gracias ¿A dónde vas? ¿Sabes cómo puedo llegar? ¿A playas? ¿A quién? ¿A playas? Ay, no sabía decirte La verdad, apenas te agarrar el... ¿Para dónde vas? ¿A playas? ¿Playas? ¿Sabes? Pues igual yo te llevo Si quieres ¿El carro está allá? Es que no sé cómo agarrar el taxi Pero pues yo te puedo llevar si quieres ¿Un taxi? No No, no manejo taxi Si manejo mi carro ¿Cómo te llamas? Me dice Enrique No No, mira Bueno, acá hay uno Pero se lleva al Soler Y del Soler puedes agarrar otro para playas ¿Acá? Sí Ah, pues yo voy como para playas de Rosario Porque si quieres te llevo también Oye, si buscas te llevo y te digo dónde está el taxi Pues... Pues vamos juntos si tienes ¿Qué? Sí Gracias Acá, ¿me gusta? No me odies pero estoy grabando un video Para ver si me ayudaban Viendo la situación Entonces... Gracias, perdón Hice que te quedaras aquí No me gustaras No pasa nada No, no ¿Sabes? ¿Cómo puedo llegar a playas? ¿De aquí? Ah... Sí, de hecho no son las estaciones de allá Hasta aquí una tercera Son los comercios Con el plan que... ¿A qué parte vas? ¿A playas? ¿Playas? ¿Entonces? ¿Pruzo para qué? No, pues igual yo te puedo llevar si quieres No, mi carro está acá arriba El parking ¿Qué pasa? Ah, pues yo te puedo llevar Ahí a playas ¿Andabas de fiesta o qué? ¿Andabas de fiesta o qué? Pues yo te llevo si quieres ¿No? ¿Te llevo o qué? Sí Sí o qué ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que?